eh... verdad Hola que tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Yo sé que me había comprometido a hacer un video sobre anzuelos, sin embargo estoy esperando un pedido especial de anzuelos que me deberían haber llegado, todavía no me llegan así que voy a hacer este otro también me lo pidió un suscriptor del canal sobre los materiales sintéticos que deberíamos comprar en la medida que vaya hablando de estos materiales voy a ir haciendo alusión para que sirven de tal manera que se hagan una idea y no necesariamente lo compren porque si no van a dar por ejemplo boscas con patas de goma no tienen por qué comprar patas de goma y así bueno aquí tengo varios materiales sintéticos y les voy a comentar que lo primero es que venden pincel redondo plateado y dorado como pueden ver acá tengo en dorado y en plateado sin embargo pueden ahorrarse el dinero porque en las cordonerías venden algo muy similar que se llama metallic yarn y que es un hilo dorado y plateado vienen 200 metros y puede durarles yo creo que toda la vida hay más delgados y más gruesos eso les puede servir para varias moscas que se hacen especialmente ninfas que utilizan esto estoy pensando en la prince, en la hares hair que son patrones atractores que se atan bastante y si los atan y tienen los materiales para hacerlos les va a dar buenos resultados en el agua por lo tanto si no tienen para comprar de marcas conocidas de kit de mosca pueden hacerlo en la cordonería más cercana y obtener los mismos resultados después otro material sintético o no sintético acá tengo otro ejemplo también lo compré en librería es muy similar la idea solo que este se aplana un poco más no sé cuántos metros vienen pero también los pueden pillar en librería o cordonería el otro material que necesitan es tincel ya sea plateado o dorado no he podido pillar algo similar en cordonería pero si lo van a necesitar porque también les sirve para tanto streamer como ninfa en streamers me recuerda por ejemplo la black ghost se hace con tincel plano plateado más que nada variaciones de streamers que de ninfas pero en ninfas también se puede utilizar si ustedes conocen algo en alguna librería que puedan comprar o ser parecido a esto por favor déjenmelo aquí en la descripción del video el tip que les puedo dar es que aquí tengo uno que es dorado y otro que es plateado hay un rollo de estos que venden que por un lado es dorado y por otro lado es plateado por lo tanto dependiendo de cómo lo ate o cómo lo fije el anzuelo voy a tener dorado o plateado y así se pueden ahorrar una bobina si están partiendo y lo utilizan poco con una bobina que tenga plateado por un lado y dorado por otro también es suficiente pasemos a otros materiales más específicos por ejemplo este mailer tincel lo compré solamente porque me sirve para hacer la famosa copper john se pone en la parte de la copper john pero también les puede servir para otras cosas por lo tanto si van a atar altas copper john tienen que tener uno de estos si no van a atar muchas copper john no se lo compren la copper john es un excelente batón atractor se hunde muy rápidamente está creo que dentro de las moscas que compré recomendadas también voy a dejar un link aquí en la descripción del vídeo lo otro como les comentaba al principio del vídeo es comprar rubber legs con medium es suficiente en esta bolsa dice grey pero están de distintos colores pueden comprar lo más usual en negro café o gris incluso hay algunas que son moteadas yo prefiero las moteadas pero no me queda estas las uso menos por eso tengo harto más sin embargo basta con un solo color por ejemplo el gris y con eso con un lápiz con un sharpie le pueden hacer marcar hacer esas marcas que se ven ahí no sé cómo llamarlas pero lo pueden motear o lo pueden pintar completamente negro para tener negro y así se ahorran dinero y como están partiendo basta con que compren gris y hacen ese truco y con eso es suficiente sigamos otro material importante por lo menos para mí es el poli yarn o poli pro yarn o como quieran llamarle esto es un material sintético la ventaja del blanco y otros colores como el naranja o el verde es porque lo utilizo yo por lo menos principalmente para hacer los postes en las moscas tipo parachute el blanco es bueno para verlas en el agua sin embargo si hay mucha espuma en el agua no se ven bien y por lo tanto en ese caso utilizar naranja o verde se ven mejor en el agua este color en el poste de las moscas que se atan estilo parachute el pez no lo ve por lo tanto cualquiera de los tres colores les sirve pero es indispensable tenerlo en blanco si es que van a atar moscas secas con un estilo parachute la otra ventaja de este material es que no absorbe agua por lo tanto para una mosca seca es bastante bueno y vamos avanzando aquí tengo si es en su zona en el lugar donde pescan hay mucho de scuds acá en el norte en el lugar donde hay alto de scuds en el sector del catio no van a necesitar este material Swiss straw le sirven para hartas cosas yo solamente lo uso para atar scuds y elegí oliva el café claro también es bueno como les digo este material sintético no es necesario tenerlo al principio así que no van a atar scuds si no la han pescado nunca si no la saben pescar es un insecto que no está presente en todos los cursos de agua por eso se los comento no es necesario tenerlo pero si en el curso de agua donde ustedes pescan existen entonces tenga el onco ya hay que haber todos los ríos con scuds estoy pensando no me acuerdo el nombre hay uno que está cerca del aeropuerto de almacea aquí lo tengo cortado pero esto es barato lo pueden pillar en librerías yo normalmente esta goma eva no la compro nunca en tiendas de pesca con mosca es un poco más delgada si pero cumple la misma labor la ventaja es que por poco a plata vienen de varios colores en un tamaño más grande yo las corto para tenerla dentro de mi casa de materiales y si es que atan patrones que utilizan goma eva entonces comprenla si quieren experimentar es barato pueden ir a cualquier librería a comprarlo y como les decía hay en distintos colores finalmente para las streamers yo no tengo nada más que esto para darle color o brillo a las streamers que es flashaboo color plata o este material que no recuerdo como se llama lo voy a dejar en la descripción del video cuando me sepa el nombre pero cumple la misma función que este y sirve para dar brillo cuando hago moscas a veces se la agrego por ejemplo a zonkers o a guillibakers para darle un toque de brillo no se necesitan muchas, es barato y también es sintético entonces para resumir dependiendo de las moscas que aten si atan hasta de streamer y quieren darle un poco de color flashaboo o este material que no recuerdo como se llama después si van a atar moscas con goma eva obviamente goma eva material sintético acá en chile son muy exitosas las moscas con goma eva y en otros lados del mundo igual se me vienen a la cabeza dos patrones super buenos que es la chernoviland y la fatalvert tengo videos de cómo hacer esas moscas voy a dejar un link en la descripción del video como les decía el pincel dorado o plateado pueden ir a una librería comprar 200 metros de cada uno o comprar como lo hice yo al principio de estos que vienen, bueno en realidad no lo compré individualmente estos venían en un kit de Orbeez que compré, si se fijan se utiliza más el plateado que el dorado hay otro tip que pueden tener y hay de distintos tipos que pueden comprar en librerías y ahorrarse el dinero después pasando a las moscas estilo parachute comprar poliplow, yarn o similar en color blanco e idealmente tener un color que destaque para tener un par de moscas hechas con un poste de color distinto al blanco para verlas mejor en condiciones con mucha espuma en el agua patas de goma, si van a ser chernoviland, fatalvert entonces compren la gris y la pintan con un charpi color negro o directamente negro pero yo creo que gris es mejor porque tienen esta opción de pintarlas con el charpi incluso hacer esas marcas para que se noten, en el caso de un negro no se van a notar les dan un toque diferente visual porque para la trucha no creo que sea tan importante esas marcas visuales pero si con el gris en tamaño medio se pueden defender bastante haciendo moscas con goma eva pasar el dato que es los charpi, los venden en todos lados, librerías, supermercados y también un buen elemento hay tamaño grande y tamaño chico y el tamaño chico lo ando trayendo siempre en mi equipo de pesca porque hay condiciones en que aprovecho si hay una mosca que no está dando resultado puedo pintarla y salir del paso si es que no tengo otra y finalmente dos opcionales que va a depender si es que atan la copper john que es el mylar tinsel, el número 14 puede ser un poquito más ancho dependiendo del anzuelo pero el 14 les va a servir para moscas entre el 12 y el 18 y si es que en el sector donde viven hay scuds y quieren hacer patrones de scuds que básicamente es twist straw en color oliva o café tubing color oliva o café y un hilo de cobre con eso pueden atar y aburrirse atando scuds sencilla de atar, fácil de atar pero en el sector donde pesquen tienen que existir naturalmente y como último punto recordar que existe el tincel plano que se utiliza en varias moscas especialmente en ninfas como les decía perdón en streamers como la black ghost de distintos grosores este es el mediano, hay uno más delgado y hay otro más grueso pero en vez de comprar, si es que no pillan en la libriria en vez de comprar dos, uno plateado y uno dorado si se fijan el plateado es el que más uso hay unos que venden en tiendas de pesca con mosca que por un lado es dorado y por el otro lado es plateado bueno, eso era como les digo, va a depender de las moscas que aten pero con eso ya pueden hacerse una idea de que comprar otro dato, no es importante comprarse todo al tiro vayan comprando de a poco además hay tiendas en que venden un kit para hacer por ejemplo 12 copper john la ventaja es que aprenden a hacerlas no necesitan comprar todo el material voy a dejar un link acá en la descripción del video creo que en Chile por lo menos Fly Fishing Store vende esos kits y he visto de esos kits que venden en Facebook bueno, voy a dejar un link en la descripción del video la ventaja del kit versus todo lo que han visto ahora para comprarse tontera vienen listos, los materiales que necesitan están ahí y es cosa sentarse a hacerlas moscas bueno, espero que este video les haya gustado me disculpa por no hacer el de los anzuelos no voy a dar fecha todavía porque como me los tienen que mandar no sé cuándo me van a llegar pero apenas los tengan voy a hacer uno de los anzuelos espero que este video les haya gustado si les gustó denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad ¡Gracias!